El gobierno nacional dio a conocer los feriados con fines turísticos para el año 2025 con la particularidad de que algunos de ellos son denominados días no laborables lo que no le permite tener al trabajador la certeza si va a poder gozar o no de ese fin de semana largo porque claro, el empleador tendrá total libertad para resolverlo. Esto despertó la polémica y algunos cuestionamientos por parte del sector hotelero y gastronómico de Mar del Plata. Bueno, un decreto que un poco nos preocupa porque creo que poco beneficia al turismo un decreto que hasta le pone un límite a la cantidad de días laborables por año días no laborables, perdón, por año entonces vemos que es un decreto que no solamente que no ayuda en nada al turismo sino que lo afecta, que lo perjudica y también perjudica a los trabajadores porque el hecho de cambiar el carácter de feriado a día no laborable hace que el trabajador pierda derechos como por ejemplo cobrar al 100% ese día feriado o peor, que es el empleador quien decide si lo llama o no, si abre o no o sea, no solo que afecta al trabajador sino que también afecta al turismo ya que el año pasado tuvimos varios feriados puentes entre uno y otro estuvimos arriba de 6, 7, 8 feriados puentes y sin embargo para el 2005 hay un tope de 3 feriados puentes así que eso obviamente afecta muchísimo al turismo ¿realizarán algún tipo de presentación para intentar modificar este decreto? bueno, nosotros en sí como unión estamos esperando instrucciones de nuestro secretario gremial a nivel nacional pero sí, por supuesto que estamos expectantes y estamos preocupados y estamos viendo cuáles van a ser los pasos a seguir ¿en día no laborable implica que tenga que ir a trabajar una persona? sí, no solamente que tenga que ir a trabajar sino que no tenga el beneficio de cobrar doble ese día de trabajo algo que es una conquista que ha estado por muchos años y que aparte en nuestra actividad nunca para un empleador ha sido un problema en un fin de semana largo tener que pagarle doble a un trabajador en un feriado todo lo contrario, es algo que poco se tiene en cuenta porque los fines de semana largos, los fines de semana con puentes que tienen fines turísticos siempre han generado un beneficio para la actividad han generado un movimiento muy importante y obviamente esto lo que hace es limita ese movimiento turístico por ende también termina impactando negativamente no solamente en el turismo sino en la economía de la ciudad y en los derechos de los trabajadores ¿esto ya había sucedido en la gestión del presidente Mauricio Macri? no recuerdo bien si este tipo de decretos había estado en esa fecha pero la verdad es que Mar del Plata es una ciudad que necesita trabajar de los feriados puentes es muy importante nosotros venimos de tener un 2023 que ha sido uno de los mejores años turísticamente en la ciudad de Mar del Plata a tener prácticamente uno de los peores y en vez de tomar medidas que impulsen el turismo terminan tomando medidas que le pegan directo el gobierno provincial a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dio a conocer las diferentes obras que está llevando a cabo en la ciudad de Mar del Plata y además dio a conocer el monto por el que están llevando a cabo esta inversión más de 100.000 millones de pesos una cifra verdaderamente muy importante para el partido de General Pueyrredón la cartera que conduce Gabriel Catopodis detalló que se están llevando adelante 66 obras y proyectos de los cuales 14 corresponden a conectividad y logística 12 a infraestructura del cuidado 11 a la gestión integrada del recurso hídrico y 29 intervenciones vinculadas a los sistemas de ciudades esto beneficiará a 667.000 habitantes o sea 667.000 bonaerenses esa obra que estamos compartiendo es la que se está realizando frente al Hospital Materno Infantil entre los principales proyectos finalizados se destaca la rehabilitación de 100 kilómetros de calzada sobre la ruta provincial 2 15 obras de pavimentación y bacheo en diferentes barrios de la ciudad trabajos en CAMET, nuevas luminarias LED la defensa costera sobre ruta provincial 11 y la puesta en valor de la sala de diagnóstico por imágenes del Hospital Internacional General de Agudos en la actualidad por otro lado el gobierno bonaerense avanza con obras viales entre ellas se destacan la pavimentación de la circunvalación la renovación de luminarias en la avenida Champagnat que conecta las rutas 88 y 2 y obras de accesibilidad peatonal en la zona del microcentro de Mar del Plata en materia de salud repito la provincia invierte recursos en la ampliación del edificio para consultorios externos del Hospital Materno Infantil imágenes que estamos compartiendo con una intervención en 710 metros cuadrados esto permitirá ampliar la oferta de atención en distintas especialidades optimizar la planificación de intervenciones quirúrgicas y mejorar la calidad del servicio repito entonces el gobierno provincial dio a conocer el monto más que importante invierte más de 100 mil millones de pesos para 66 obras y proyectos en la ciudad de Mar del Plata seguimos compartiendo más información de todo lo que es noticia todo lo que está sucediendo en la actualidad aquí en Mar del Plata luego de una jornada de reclamo por parte de docentes y trabajadores también no docentes universitarios de la Universidad Nacional de Mar del Plata que siguen reclamando en este caso por una recomposición salarial por un poder adquisitivo que se ha perdido en el día de hoy dialogamos con el rector de la Universidad Alfredo Lazzaretti que nos trae las novedades estamos atravesando, continuamos atravesando una situación compleja porque no hemos tenido mayor respuesta a las demandas del conjunto de las universidades públicas de Argentina y a esto se suma la incertidumbre de un futuro 2025 que al parecer va a ser un futuro sin presupuesto para que la gente tenga presente el presupuesto es una guía de acción es una certidumbre acerca de los fundos que va a transferir Nación a cada una de las universidades en este caso y por supuesto en muchas otras cosas más y hacia la calidad institucional la verdad que por segundo año consecutivo seguir prorrogando un presupuesto del 2023 que carga con una inflación de más del 300% nos parece una enorme desprolijidad y es algo que va a dificultar claramente el funcionamiento de las administraciones públicas en general y de las universidades en particular así que a las preocupaciones que traíamos respecto del retraso salarial ahora le sumamos esta incertidumbre que nos genera no contar con un presupuesto para el próximo año Los gremios están realizando algunas medidas de fuerza como por ejemplo en el día de ayer que realizaron clases hacia el abierto Sí, 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 así es están realizando distintas medidas de fuerza con acciones de visibilización de hecho hoy a la noche todas las universidades públicas de Argentina hemos convocado a la noche de las universidades así que vamos a realizar un acto hoy aquí a las 20 horas algo que nos llena de mucha alegría y orgullo es que vamos a inaugurar una obra pública que nos va a permitir contar con más de mil metros cuadrados de espacios áudicos aquí en el complejo universitario y eso hecho con el esfuerzo de la universidad porque bueno, las autoridades desde que asumieron no han abonado ningún certificado nosotros hemos pagado todo a cuenta de que el gobierno se haga cargo de las obligaciones contraídas con anterioridad esperamos que lo haga pero más allá de eso hoy es una noche si se quiere positiva con una muy buena noticia que es que vamos a tener una inversión que se concreta en nuevos espacios áudicos y eso va a redundar en una mejor calidad educativa para nuestros estudiantes así que estamos muy contentos e invitamos a la comunidad que nos quiera acompañar hoy 20 horas aquí en el aula Maggi vamos a recorrer los 6 niveles que tiene esta obra de ampliación que va a ser muy positiva para toda la comunidad abrimos la ventana al exterior nuestros ojos en las calles de Mar del Plata la señorita Ángela Damboriana Angie, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Juan Pablo para vos y para todos y bueno llega el momento del año en donde todos quieren mostrar el trabajo que han realizado durante todo el año principalmente los estudiantes y es por eso que estamos en un centro de formación profesional porque hoy es el día de mostrar todo lo trabajado con tanto esfuerzo con tanto sacrificio porque hay muchos de estos estudiantes que realizan un oficio vienen a estudiar luego de una jornada laboral muy extensa y para conocer más detalles sobre lo que es esta muestra del centro de formación profesional número 1 estamos con su directora Mirta Borlanderi muy buenas tardes y hoy es una verdadera fiesta Buenas tardes gracias por su presencia por acompañarnos en esta muestra del año 2024 que es muy importante para nosotros abrir las puertas de nuestra escuela para que vean el trabajo que venimos haciendo durante todo el año es sumamente comprometedor para los alumnos poder mostrar esto es todo parte de la obra que han hecho los alumnos durante todo el año tenemos los diferentes trayectos formativos que en esta escuela son 44 en total y tenemos desde tapicería mantenimiento de oficina edificios hojalatería cinguero y hablando de estos oficios que se abre la inscripción justamente o está abierta la inscripción mejor dicho es uno de los oficios que más requeridos son y que muchas veces cuesta encontrar sí es uno de los oficios que más requeridos son porque nos permite trabajar en todo lo que tiene que ver con construcciones porque forma parte de construcciones donde se trabaja todo lo que es cinguería y además hojalatería para los microemprendedores la inscripción está abierta para nuestros cursos nuestros profesores trabajan durante todo el año y parte de todas estas maquetas fueron diseñadas por todos los alumnos hay muchos de los alumnos que ya están insertados dentro del mercado laboral y que están trabajando por cuenta propista y también en diferentes empresas acá tenemos todo lo que es mantenimiento de edificios este es un curso que también es muy requerido donde hay muchos adolescentes que están estudiando lo que es mantenimiento de edificios acá tenemos todo lo que es la parte de tornería y tornero industrial tornero mecánico están nuestros profesores toda la parte de soldador y esto también es muy requerido porque se trabaja con la industria directamente para que nuestros alumnos puedan insertarse dentro del sistema socioproductivo estamos hablando de muchos oficios como decíamos cuesta mucho conseguirlos cuando uno se rompe algo en casa y acá hay una oferta increíble muy grande y que es gratuito es gratuito solamente tienen que acercarse visitar la página de Municipalidades General Puyredón ahí van a encontrar toda la oferta otra de nuestros emblemas en la escuela de formación profesional uno es todo lo que tiene que ver con mecánica sistemas de encendido alimentación motores todo eso también se estudia dentro de esta escuela y tenemos abiertas nuestras inscripciones y esperamos a toda la comunidad para que nos acompañe ¿cómo pueden inscribirse? ¿se tienen que acercar a la sede? ¿es a través de una página web? tienen que ingresar en la página de Municipalidades General Puyredón y después traer toda la documentación a la escuela para tener una vacante otro de los oficios que también han sido en este año muy pero muy importantes lo que tiene que ver con cerrajería y cerrajero del automotor en este oficio la gente se capacita para esto que significa en este momento una gran salida laboral me rompí una llave una vez adentro del auto y me costó un montón conseguir bueno este es uno de los oficios que más se ha requerido este año bueno acá estamos en los idiomas inglés para turismo coordinador turístico y esta maqueta es por los 150 años de Mar del Plata ella es la alumna que la ha diseñado mucho trabajo muchísimo trabajo y han trabajado durante todo el año con esto así que esperamos a toda la comunidad el aniversario de Mar del Plata fue propicio también para que se pueda descubrir por ejemplo en este curso de fotografía de Matías Gamero la casa del puente donde hicieron una salida educativa si hicieron una salida educativa y el profesor trabajó en un solo día se tomaron todas esas fotografías y después fueron elegidas por los mismos alumnos para hacer la muestra fotográfica es todo el mismo día y todos los alumnos recogieron una imagen y se seleccionaron entre ellos mismos y si vamos a recorrer un poquito para que no se quede ningún stand sin salir estamos muy cerca de lo que son las fiestas y hay aquí muchas estudiantes que ya son emprendedoras imagino que están con toda la muestra navideña esto es todo lo que es emprendedurismo y muchos alumnos son muchos alumnos ya tienen su propio emprendimiento esto lo han estudiado acá vitrofusión todo lo que es cerámica lo que es telar allá hay otra muestra de Mar del Plata por los 150 años que se la ha hecho en Fieltro y han reproducido todo lo que es emblemático de Mar del Plata o sea se ha trabajado durante todo el año con la temática de los 150 años de nuestra ciudad esto también esto es todo lo que es telar también muchas son alumnas y allá también está toda la parte de joyería todo lo que tiene que ver con metales las chicas ya tienen sus propios emprendimientos hay de todo en esta escuela hay de todo esta muestra es un orgullo para nosotros porque las chicas han trabajado con cada uno de los de todo lo emblemático de Mar del Plata y ha venido recién un descendiente del fundador de Mar del Plata y la verdad que se llevó esto que para nosotros es un orgullo el trabajo que han hecho las profesoras y las alumnas felicitaciones por esta gran muestra e invitar a todos aquellos que quieran inscribirse para el próximo año muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos pero por sobre todas las cosas por seguir bregando para que tengamos muchos estudiantes se puedan insertar dentro de lo que es el mercado socioproductivo que puedan ser emprendedores y que vengan a aprender porque hay muchas ganas de enseñar muchísimas gracias Juan Pablo bueno la palabra de Mirta es la directora de la escuela de formación profesional número uno para aquellos que tengan ganas y tengan el deseo de poder formarse en un ámbito educativo público y gratuito pueden inscribirse en los cursos para el próximo año y bueno acá queda la muestra de todos los trabajos que han realizado los estudiantes que muchos ya están trabajando impecable Ángela muchísimas gracias hasta luego allí estaba Ángela Damboreana recorriendo las calles de Mar del Plata nuestros ojos en las mismas lo cierto es que nosotros seguimos compartiendo más información en este caso brindada por el municipio de General Pueyrredón por la Secretaría de Seguridad que nos cuentan que van a pedir la deportación de dos delincuentes que se encuentran en la ciudad con una situación irregular con antecedentes penales más detalles con Rodrigo Goncalves nosotros hemos trabajado y ha tenido un resultado muy favorable en una investigación de la DDI donde hemos colaborado con las herramientas que tiene el Estado y que tenemos en el COM que es el Centro de Operaciones y Monitoreo y a raíz de esta investigación de la DDI la detención de dos personas extranjeras de nacionalidad peruana bueno se encuentra que en el caso de ambas tenían antecedentes una de ellas no solamente tenía antecedentes sino tenía estaba indocumentada y a partir de ahí bueno un trabajo que también venimos realizando con la Dirección de Migraciones en esto de siempre tender puentes con diferentes organismos de Estado para ser más efectivos nos encontramos con esta particularidad encontramos que tipifica dentro de las variables de expulsión para aquellos extranjeros que tienen alguna deuda con la justicia y en ese sentido lo hemos hecho extensivo la Dirección de Migraciones hemos tendido los puentes con la doctora Yrigoyen que es la fiscal que atiende la causa de la investigación que motivó la detención y no es más ni menos que una acción más de la que ya hemos realizado en otras oportunidades los delincuentes tienen que estar presos y los delincuentes que están en nuestro país mucho más indocumentados tienen que estar en su país no en el nuestro por eso a nosotros nos parece importante avanzar como lo hemos hecho como lo hicimos en este caso y como lo haremos de acá al futuro en estas opciones que tenemos para mejorar lo que es la seguridad Más información vinculada a la seguridad porque en las últimas horas dijo presente el Mar del Plata el propio ministro Javier Alonso ministro de la provincia de Buenos Aires que participó de un importante encuentro Es un encuentro que estamos haciendo en todos los departamentos judiciales vinculando a la justicia federal con la justicia provincial y fundamentalmente construyendo un debate con todo el poder judicial sobre la necesidad de desarrollar estrategias de persecución criminal estratégica de las organizaciones criminales que son las que estructuran el delito más violento que tenemos en la provincia o sea cuando vemos un robo a mano armada cuando vemos toda la narco criminalidad asociada al narcomenudeo atrás de eso está el crimen organizado y nos parece que faltan herramientas concretas jurídicas para que tengamos más herramientas para ser más rápidos más eficientes en esa lucha contra las organizaciones criminales las estamos debatiendo las estamos construyendo junto con fiscales y jueces provinciales y federales así que a esto venimos a la universidad Hoy Mar del Plata una nueva convocatoria entonces Sí, sí en Mar del Plata encontrándonos con jueces y fiscales del departamento judicial de la región también del ámbito federal ustedes saben que en nuestra en nuestra república la persecución del narcomenudeo se ha desfederalizado es decir que la justicia federal se ocupa de la persecución del narcotráfico pero no del último eslabón y el último eslabón lo persigue la justicia provincial lo que nosotros creemos es que esa estrategia no dio los resultados que se esperaban y fundamentalmente esa ley suponía el traspaso de recursos fiscales de la nación a la provincia que nunca llegaron entonces nosotros estimamos que en los últimos 10 años hemos invertido más de 5 mil millones de dólares y la verdad que en los resultados no se ven lo que se quería y hay que poder encontrar otra estrategia jurídica de persecución estratégica de estas bandas criminales más que perseguir a las drogas y al que vende en la calle que llegamos al consumidor tenemos que ser más eficientes en estrategias que nos lleven a los líderes de las bandas que son los que organizan a las bandas de narcomenudeo una de las grandes preocupaciones de la comunidad tiene que ver con la seguridad y la provincia de Buenos Aires está muy avasallada con respecto a este tema no, no creo que esté muy avasallada yo creo que es digamos si usted ve las estadísticas que mismo presenta el gobierno nacional en este momento de América del Sur tenemos somos la región dentro de la región somos el país y la provincia con la tasa más baja de homicidios históricamente usted piense que hace 20 años teníamos 2700 homicidios por año y este año el año pasado tuvimos 838 el año anterior tuvimos 760 este año estamos 20 homicidios abajo que el año pasado entonces hay una tendencia a la reducción si lo que hay que también a nosotros nos ayuda mucho es fundamentalmente la hiperconectividad que hay hoy hay cámaras en todos lados tenemos teléfonos en todos lados y cada cosa que se ve que ocurre es filmada es subida a las redes sociales hay muchísima información eso a nosotros nos sirve porque gracias a eso nosotros podemos esclarecer delitos con esas filmaciones y con esos videos y en el conurbano viven 14 millones de personas vive casi el 40% de la Argentina entonces pasan muchas cosas pero en términos estadísticos eso está normalizado está como el resto del país si uno pone una cámara y si todos los días vamos a tener dos o tres homicidios que es lo que ocurre en el resto del país nada más que en el conurbano está todo concentrado avanza en el consejo deliberante la discusión por el pliego de licitación del estadio José María Minela y también del estadio polideportivo Islas Malvinas recibió el aval de diferentes comisiones la presidenta de una de esas comisiones es Angélica González que nos cuenta cómo sigue la discusión en el recinto la licitación del Minela sí ayer se aprobó en obras para mí particularmente me parece un proyecto que realmente puede salvar a Mar del Plata de poder seguir manteniendo ese maravilloso centro que en algún momento fue donado a la ciudad y que cuando lo recibimos mucha población fue consciente de que qué maravilla que nos lo hayan dado qué difícil va a ser sostenerlo yo creo que acá no teníamos otra salida que la posibilidad de poder llevarlo a una licitación pública nosotros desde el bloque ya teníamos una propuesta previa a lo que fuera la licitación ahora que era la propuesta de algo así como apadrinar los espacios y a través de marcas y demás que permitieran la posibilidad de sostenimiento entiendo que esto es mucho más completo porque además el Minela está muy deteriorado con mucha dificultad de poder levantarlo y creo que la inversión necesaria en esta situación es onerosa muy onerosa ¿qué ha pasado en tantos años? y lo que ha pasado es que es una estructura que no podía mantener ningún municipio o sea realmente era maravilloso aquello que se hizo pero era difícil de sostener una vez tratado en el día de ayer inclusive algunas concejales han pedido algunos pedidos de informes y demás para continuar sí en realidad los pedidos de informes en su mayoría han sido respondidos con amplitud los concejales han hecho preguntas les han dado respuestas por escrito ha estado el ejecutivo presente se han acordado determinados pedidos otros que han sido solicitados no han podido ser considerados por el ejecutivo y sigue avanzando entiendo que esto más allá de determinadas diferencias de pensamiento que podemos tener todos para la ciudad esto es bueno ¿terminado entonces en comisión de obras y a dónde se dirige? se dirige a la comisión de legislación y después a la comisión de hacienda seguimos compartiendo más información hablamos del intendente del partido de general Pueyrredón que hoy se expresó a través de sus redes sociales en contra de la manifestación del reclamo que están llevando a cabo diferentes organizaciones en las puertas del palacio extorsionadores disfrazados de organización social están cortando la avenida Luro y los accesos al palacio municipal ya denunciamos y estamos esperando a que la justicia y la policía actúen entiéndanlo con delincuentes no dialogo dijo el propio intendente desde la municipalidad recordemos a ver pongamos en contexto lo contábamos esta semana hay organizaciones sociales que reclaman unas canastas navideñas que dicen desde el municipio de general Pueyrredón ratifican que por segundo año consecutivo no se van a entregar este tipo de canastas a movimientos sociales de Mar del Plata desde el ejecutivo local argumentaron que el contexto económico no facilita la distribución de este tipo de ayudas Vilma Baragio la secretaria de desarrollo social aseguró que pese a esa realidad el municipio sostiene la atención de algunos programas para dar respuesta a comedores de Mar del Plata con alimentos frescos y también para la posibilidad de cocción con garrafas pero que repite no van a entregar canastas navideñas y este era el posteo en sus redes sociales del propio intendente Guillermo Montenegro quien además está llevando otra discusión por otro lado con los trabajadores municipales porque continúan las reuniones de paritarias con los trabajadores recordemos que hace algunos meses hubo existieron algunas rispideces que se extendieron durante varias semanas afortunadamente ya todo mucho más calmado y precisamente hoy el ejecutivo local le ofreció al sindicato de trabajadores municipales un incremento del 2,7% para noviembre primero que nada tuvimos una reunión de comisión directiva y delegados como se sabía en base a la propuesta que ha hecho el departamento ejecutivo para noviembre y diciembre que tiene que ver con el costo de vida de octubre para pagar en noviembre el costo de vida de noviembre para pagar en diciembre pero no cubre las expectativas en cuanto al atraso al importante atraso que hay en el año con respecto al costo de vida no está siendo considerado con lo cual bueno la semana que viene hay una serie de asambleas en cada lugar de trabajo y a partir de ahí volveremos el miércoles a la mesa paritaria el diálogo está abierto el diálogo está abierto por supuesto recién ha comenzado la paritaria y bueno dicho esto ahora nos acompaña el Cholo García y Hernando Val con respecto a lo que es nuestro centro de capacitación y a la importancia de haberse cumplido 10 años de la ley y su implementación bueno García una vez más en la ciudad de Mar del Plata hay esta oportunidad para algo tan grato como participar de esta ceremonia si, si es importantísimo los cursos de capacitación que hacen los diferentes sindicatos y especialmente Mar del Plata y en este momento que están de paritaria nosotros ayer hicimos un gran acto en la ciudad de La Plata donde realmente tuvieron todos los sindicatos todas las delegaciones muy emotivo el acto mucha gente gente dentro del teatro gente fuera del teatro donde festejamos los 10 años de la creación de nuestra ley bueno ahora estamos haciendo también cuando nos invitan cursos de capacitación y que los compañeros interactúen con nosotros que pregunten que conozcan un poco la historia porque veo en casi todos los sindicatos un recambio generacional y muchos chicos jóvenes que no conocen cómo se consiguió la ley de dónde venimos cuánto se luchó entonces es importante que lo conozcan para que se aprecie que es una ley de paritaria negociación colectiva antigüedad que nos ha devuelto la antigüedad bueno todas estas cosas que algunos chicos jóvenes que recién entran a la municipalidad lo dan como hecho todo importante encuentro de los trabajadores municipales y además obviamente que está bajando el consumo de la carne lo cierto es que nos vamos al gran hotel provincial donde por estos días se está desarrollando un importante encuentro verdaderamente de la industria naval con representantes de diferentes países de Latinoamérica tal es el caso del contraalmirante César Benavides Iraola de la Armada Peruana es un gusto poder estar aquí representando a la industria naval peruana y participar de esta actividad que sin duda nos permite intercambiar conocimiento y saber qué cosas es lo que se está trabajando aquí en la Argentina ¿cuál es la experiencia que hoy vienen a mostrar aquí a este encuentro? nosotros como CIMA Perú como los servicios industriales de la Marina venimos a contar un poco lo que hacemos para el fortalecimiento de la industria nacional peruana a través de la industria naval hemos venido ya desde años atrás incrementando nuestras capacidades desarrollando proyectos de construcción que hoy día se han visto fortalecidos con la firma de un contrato para la coproducción con el astillero HD Hyundai Heavy Industries de Corea para atender la demanda de la Marina de Guerra del Perú de buques pero esto está ligado a un trabajo que encabeza el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú junto con el Ministerio de Defensa Ministerio de la Producción para fortalecer a la industria peruana lo que se busca es que cada vez dependamos menos del extranjero y que la industria nacional peruana se fortalezca sirviendo para poder atender los requerimientos que tenemos para esta construcción de buques adicionalmente a ello también contar con profesionales y técnicos que estén capacitados en universidades institutos tecnológicos para poder satisfacer la demanda para atender no solamente los proyectos en Lima sino que también tenemos proyectos en Chimbote que es una ciudad al norte del Perú y en la Amazonía donde tenemos un servicio industrial de la Amazonía Iquitos ¿Se ha ayornado lo que es la flota de buques marinos? Sí nosotros tenemos una marina que ya tiene la necesidad de reemplazar sus buques hemos iniciado esto bueno primero con la construcción del buque Escuela Vela Unión que es el buque que nos representa y que este año dio la vuelta al mundo de ahí hemos construido y estamos terminando el segundo buque multipropósito y los trabajos para mantener por unos años más a nuestros submarinos en tanto con estos nuevos desarrollos buscamos reemplazar a esas unidades ¿Qué espera de este encuentro y de la ciudad de Mar de Plata que por primera vez se está visitando? Sí bueno del encuentro conocer las actividades que desarrollan cómo se relacionan no solamente la actividad militar sino que también la industria naval argentina he tenido oportunidad de estar en el astillero en Río Santiago esperamos ver ahora también el astilleros acá en Mar del Plata hacer intercambio de conocimientos y de conocer nuevas empresas que también están presentes aquí en esta actividad y el día viernes participar de las celebraciones aprovechando el buen clima que nos está recibiendo acá en Mar del Plata ¿No? Hoy se celebra el Día de la Enfermería de la República Argentina porque claro el Día Internacional de la Enfermería es el 12 de mayo pero repito 21 de noviembre Día de la Enfermería en la República Argentina y precisamente fuimos a visitar a quienes realizan un gran trabajo en el Hospital Materno Infantil Hoy es el Día Nacional de la Enfermería y qué menos podemos hacer que conmemorarlas a nuestras colegas por todo el trabajo arduo pensando en la pandemia todo lo que hemos pasado y todo este hospital trabaja día a día a codo a codo todos con mucha responsabilidad así que lo que menos podemos hacer es festejárselo un ratito y después seguir cada uno en su trabajo Un hospital que tiene una connotación muy particular ¿No? porque si bien la salud de cualquier persona es importante pero la de un niño conmueve a todos Sí Sí siempre la sensibilidad es mayor cuando se trata de un niño pero también tenemos las mamás que emociona mucho y bueno pero nosotros trabajamos con la misma calidad para todos para todos los pacientes de este hospital Erika ¿Ha cambiado las incumbencias de una enfermera? Las incumbencias no han mejorado yo creo que los profesionales han ido avanzando muchísimo hay amplitud de capacitaciones la formación que tiene este hospital es continua las enfermeras realmente le ponen el alma al trabajo ¿No? que yo creo que es parte el conocimiento es fundamental pero la empatía y el cuidado y la dedicación que tienen con los pacientes de nuestros hospitales es un orgullo para nosotras felices contentas y festejando un poquito En pocas palabras ¿Qué es ser enfermero? Ser enfermero es ser un profesional de la salud abocado al que más lo necesita a la persona que está pasando hoy no tenemos salud no tenemos nada los profesionales el enfermero que está 24 horas a la par en compañía de asistiendo en la vulnerabilidad del otro en una enfermedad es un pilar para salud y es algo que lo llevamos adentro esa como dice la vocación de la empatía y la responsabilidad con la recuperación de la salud del otro es el eje del profesional de la enfermería Este viernes se celebra el Mar del Plata el día de Santa Cecilia la patrona de la música la patrona de la hermosa ciudad de Mar del Plata vamos a compartir el siguiente informe de un equipo de Canal 2 Este viernes 22 de noviembre se celebra el día de Santa Cecilia de Roma patrona de los músicos y patrona de la ciudad de Mar del Plata por ello la diócesis de la ciudad de Mar del Plata ha elevado una información sobre distintas actividades que se van a llevar a cabo en su día en primer lugar este viernes a las 19 horas se llevará a cabo una misa en su honor la cual será presidida por el administrador apostólico Monseñor Ernesto Llova Adando la actividad será en la Catedral Basílica de San Pedro y Santa Cecilia asimismo desde la Comisión Diocesana de Bienes Culturales se convoca a toda la ciudadanía a participar de un ciclo de conciertos en esta oportunidad serán dos conciertos y se concentrarán en la ciudad cabecera de la diócesis como en cada edición los grupos musicales se presentan en templos de valor patrimonial en primer término la convocatoria es en la parroquia San Pedro y San Juan Don Bosco en Rivadavia 4818 donde este sábado a las 19 horas hará su presentación la Escuela de Canto Coral la dirección estará a cargo de Marcela Castiglioni y por su parte el sábado 30 de noviembre a las 20 horas el grupo vocal Arsis Nova dirigido por Graciela Vespoli se presentará en la parroquia Asunción de la Santísima Virgen ubicada en Santa Fe 2973 Santa Cecilia de Roma patrona de Mar del Plata y de la música